Locutora, conductora, periodista, conferencista y hasta actriz de doblaje, eso y mucho más es Fernanda Tapia, una mujer que se ha abierto paso en el mundo de la televisión y la radio, posicionándose como una periodista sin filtros. Entre sus múltiples reconocimientos se encuentra el premio por la Locutora de la Década en 1990 y nueve años después recibió el Premio Nacional de Periodismo. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, Fernanda habla sobre su lucha contra la discriminación y manda un mensaje especial a la comunidad judía. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme. No hombre, al contrario, por venir hasta acá, hasta esta casa de acústica, compañera. Pues bueno, Fernanda, tú sueles decir las cosas tal y como las piensas. Por eso quiero aprovechar para preguntarte, de toda la sociedad, del gobierno, de las promesas, ¿qué es a ti, en lo personal, lo que más te enoja? Es de lo asimétrico las desigualdades. Creo que eso es además lo que más lacera y que es la madre de muchas de las violencias y carencias y problemas que tenemos en el país. Yo creo que eso es de lo que más me duele. Y qué pena, ¿eh? De que digan, que digo las cosas así al chile, pues es que no tengo filtro, hombre, que no conozco la mesura, pero bueno. Sí, yo creo cómo estamos asimétricos en la sociedad en muchos temas. Y eso que comentabas de no tener filtros, ¿te ha representado algún problema a lo largo de la carrera? Pues bueno, si conservar la chamba es un problema, pues sí, y también para los que han sido mis jefes y pues también les toca a ellos la cagotiza, ¿no? Yo recuerdo un jefe en W Radio que me dijo, ay, Fernanda, y pues me trató de ayudar mucho tiempo y defenderme, pero él decía, el gobierno federal, entiendas el de Peña, no mete nada de publicidad a todo el grupo de Televisa Radio por tu culpa. Y yo dije, en ese momento, pues dije yo, chin, qué gacho. Y luego dije, no, qué la chingada, qué bueno. Ahora, volviendo al tema de la discriminación, tú en muchas ocasiones has tocado el tema de la injusticia que es discriminar a alguien por su sexo, por su religión o por su raza. ¿Crees que ahora, en pleno siglo XXI, ya somos una sociedad civilizada o todavía nos queda camino por recorrer? Lo que pasa es que la civilización no ha abolido la barbarie, la ha perfeccionado. Y entonces, todos pensamos que aquí todo está parejo, pero hay muchas formas de padecer esas desigualdades, o sea, de todo. Por tu color de piel, por lo que hay en tu cartera, por si eres mayor o menor de edad, por tu religión, por quien te gusta besar, o sea, así de sencillo. Y entonces, no solo es una cuestión de varo, y es una cuestión de oportunidades donde te pueden cerrar a tal grado, en donde nunca puedas escalar a siquiera aspirar a una mejor calidad de vida, ya ni siquiera privilegios. ¿Has sufrido tú algún tipo de discriminación a lo largo de tu carrera? Pues sí, digo, primero entrar al radio siendo mujer, cuando no había mujeres en el radio, pero yo, como la humedad me colé y dije, ahora sáquenme, era muy complicado porque no hablaba como se habla con las formas del radio, no porque fuera yo disruptora en ese entonces, simplemente no sabía hacerlo. Y eso también rompió un poco la esquizofrenia de cómo se hablaba dentro y fuera de los medios. Y hubo a quien le gustó, y hubo a quien no le gustó. Y posteriormente, pues, tener que luchar para demostrar muchas cosas. Siempre hay que demostrar alguno como vieja trabajando donde trabaje, que parece que tiene que demostrar que está bien que esté en ese puesto, que le está quitando a un caballero. El hecho de no tener los rasgos ni faciales ni corporales nórdicos, que pareciera que son como el parámetro aceptable en los medios, el no hablar con toda esta serie de protocolos que se usan en los medios, la forma de desacralizar las noticias, la carne, es complicado. Es complicado. Entonces, yo sé que a muchas personas no les gustará, a otras les inquietará y otras pues se reirán y aplaudirán, pero no vengo a darles gusto, vengo a provocarlos a ver si se atreven a cuestionarlo. Y sin duda provocas. Fernanda, tus años de trayectoria te han permitido ver la evolución en los medios de comunicación. Desde tu punto de vista, el contenido que nos ofrece nuestros medios ha presentado cambios más positivos o más negativos. Pues yo creo que hemos cambiado de formas, pero muy poco de fondo. Es decir, hay más tecnología. Yo llegué desde que estaban los viniles, el acetato ya no me tocó realmente, pero los viniles, pasé por el compacto, el de LED, la computadora, las redes y sin embargo no veo que el fondo cambie. Yo sigo sin ver personas morenas con rasgos indígenas conduciendo un programa, no los veo en las telenovelas, no veo a una persona con discapacidad en los comerciales, que no sean para personas con discapacidad. O sea, no. Yo sigo viendo que hay Rosa de Guadalupe, pero no Padre Moisés. Vamos. No, yo creo que de fondo no hemos cambiado. Yo incluso creo que se ha acentuado terriblemente esta desigualdad y por ende la discriminación y demás. Pues bueno, Fernanda, estamos hablando de más de 35 años de carrera. ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje? En cuestionarme diariamente todo lo que creo que creo. Ustedes harían bien en hacerlo, yo sé lo que les digo, es un ejercicio muy cañón, porque cuando damos por hecho todo lo que nos dijeron que así era, que así era ser mujer, que así era ser hombre, que así era ser viejo, que así era ser joven, que así era ser gordo, la mayoría de las veces no tienen sustento real, ni fisiológico, ni anatómico, ni todo lo que llaman natural. Y nada más lo hacemos porque alguien dijo que así era. Y lo venimos arrastrando como un símbolo que ya carece de todo significado y sustento. Entonces, pues les invito a la emocionante tarea de desaprender todo lo que se les ha enseñado y a empezar a escribir su versión de lo que los rodea. Fernanda, finalmente, ¿algún mensaje para la comunidad judía? Gracias por resistir. ¿Resistir? ¿Resistir a qué? Resistir a todas las cosas adversas a las que se han enfrentado a lo largo de la historia, incluso a las propias creencias internas que los han separado y los han vuelto a unir. Yo creo que hay un gran aprendizaje de la cultura judía y que es que son los duelos cortos. Vean ustedes qué culturas han pervivido a lo largo de la historia. Los aztecas eran de duelos muy largos y no están ahí. O sea, seguimos admirando a los pasados, no a los actuales. La cultura judía es una cultura de duelos cortos y muy práctica a lo que sigue. Si no, no creo que podría haber sobrevivido a tantas calamidades y, sin embargo, nos demuestran que ahí siguen de pie y siguen dando la lucha. Gracias, Fernanda. Muchísimas gracias por tu tiempo y, sobre todo, por tantos años de una trayectoria tan impecable. Ay, no, hombre, qué linda. Muchas gracias. Un beso. Gracias.